Buenas tardes, de lunes, tengan todos bienvenidos a América Noticias, les saludamos, yo soy Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes, empezamos con una noticia también de última hora, han matado a una persona en un asalto a un banco Wells Fargo. Vamos a pasar directamente con Nara Rosa que se encuentra allí en la sucursal que fue asaltada en North Miami Beach. Nara. ¿Qué tal? Buenas tardes, el banco estuvo cerrado por gran parte de esta tarde, les cuento que ahora los clientes están entrando aquí, como pueden ver, por la ventanilla del costado, están sacando dinero, depositando y demás. Estuvo cerrado por gran parte de la tarde. Y es que pueden imaginarse que a eso, a las 10 y 40 de la mañana, un individuo entró armado y comenzó a gritar que quería dinero, quería dinero, imagínense el pánico que cundió dentro del establecimiento. Bueno, pues se llevó una cantidad de dinero en efectivo, que las autoridades no han dicho exactamente cuánto, pero se dio a la fuga en un auto Murano. La policía lo persiguió hasta unas 10 cuadras de acá y hubo una balacera, un intercambio de balos. Fue ahí cuando este individuo murió. Vamos al reportaje. Mucho temor, ¿no pueden hablar? Atemorizados, pero sobre todo muy callados. Realmente no podemos hablar de nada de lo que nos ocurrió. Salieron los empleados y clientes del banco Wells Fargo. Tengo entendido que tenía un arma y entró al banco pidiendo dinero con el arma en la mano. Los momentos que se vivieron dentro de la sucursal del West Fargo continúan siendo un misterio, eso por orden de la directiva del banco. Pero lo cierto es que durante el robo habían unas 30 personas en el local que luego describieron a las autoridades cómo lucía el ladrón que se dio a la fuga en un auto Nissan Murano que era conducido por una mujer. La persecución terminó aquí en la 151 calle y la 6 avenida del noroeste. Justamente ahí hubo un intercambio de disparos y el ladrón resultó muerto. Él mismo se lo buscó prácticamente. La mujer que conducía el Murano fue arrestada. La balacera ocurrió a solo pies de la escuela Biscayne Gardens Elementary y muy cerca de la intermedia Thomas Jefferson. Ambas fueron cerradas con los alumnos dentro por precaución. Pudieron haberle disparado a un niño, pero afortunadamente fue al malhechor, dijo este padre. Rina Azulino vino a depositar estos cheques. Se vino a depositar. Bendito sea Dios, pero ¿en pleno día? En pleno día. Pero ¿de dónde estamos? En los últimos días ha habido una racha de robos de bancos en la zona. El FBI busca ayuda de la comunidad para dar con los ladrones fotografiados. Hasta ahora no creen que estén confabulados con el que robó el West Fargo esta mañana. Bien, el FBI no ha identificado al hombre baleado ni a la mujer que venía conduciendo ese auto Murano. En cuanto a los otros robos, pues si usted tiene información puede llamar a esa oficina, al FBI. Y quizás, de hecho, hay una recompensa de 5 mil dólares al que lleve a las autoridades a capturar a estos individuos. Desde North Miami Beach, soy Nara Rosa. Ahora regreso al estudio.